Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, y hoy en Al descubierto recibimos acá en el estudio a Yongo Icochea, quien es dirigente de oposición y miembro del comando de campaña de María Corina Machado, quien es una de las aspirantes a estos comicios primarios de la oposición. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bueno, qué bueno estar en Venevisión. Bueno, varias cosas que conversar contigo. Hoy vemos un titular del Universal que dice que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Estela Morales, dice que es inaceptable un fallo que viole la Constitución y vemos sobre todo un clima de expectativa en relación a lo que es la inhabilitación o no de Leopoldo López para estas elecciones. Mira, la Corte Interamericana toma una decisión y la Constitución establece que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todas las decisiones en materia de derechos humanos que provengan de tratados suscritos por la República deben ser incorporados de inmediato y ejecutados de inmediato. Esto nos lleva al tema de las instituciones en Venezuela, que es justamente uno de los tres pilares que queremos tocar en la campaña. Los otros dos son pobreza y todos sus problemas asociados, educación, la dignificación de la familia venezolana y el otro el tema de la violencia. Ahora, en términos de institucionalidad, tiene que haber en Venezuela unas instituciones que obedezcan a la justicia, que crean en los derechos de todos los venezolanos, que entendamos que solamente con el respeto al derecho ajeno podremos alcanzar la paz, como decía Octavio Paz, y que, bueno, podamos establecer sobre la base de respeto y de confianza mutua democracia para todos. Ahora, ¿esta decisión es vinculante para los gobiernos que firman de una u otra manera? Todas las decisiones en materia de derechos humanos que favorezcan mejor, todas las decisiones internacionales suscritas, por supuesto, por la República, o que provengan de tratados suscritos por la República, que favorezcan los derechos humanos en mayor medida a la Constitución, tienen incluso aplicación preferencia a la Constitución de acuerdo a lo que establece nuestra Carta Magna. ¿Y usted cree que este fallo puede violar la Constitución? Yo creo que este fallo, por el contrario, reconoce derechos. ¿Y cuál es el miedo a la unidad? ¿Cuál es el miedo que tenemos a la oposición? ¿Cuál es el miedo de que nosotros tengamos buenos candidatos? ¿De que presentemos un equipo extraordinario de gobierno? ¿Está realmente la oposición unida? ¿Realmente hay esa cohesión para llegar a esas primarias y posteriormente a las presidenciales? Completamente. Yo creo que allí María Corina, por ejemplo, juega un papel muy importante, porque en su condición de independiente puede llevar a cabo una campaña que incluya a todos los partidos, a todos los factores. No solamente a aquellos tradicionales, sino también a las ONGs que han venido haciendo trabajo durante este tiempo, a todos los ciudadanos que quieren participar, a los que tienen una asamblea de vecinos, a los consejos comunales que quieren participar. Ahora, cuando una persona se lanza independiente, ¿no hay quizás algún tipo de diferencias muy marcadas con algunos partidos que conforman la misma oposición? Nosotros estamos seguros que esta elección es para todos los venezolanos un gran reto, porque vamos a alcanzar la democracia venezuela. Y para eso hay que sumarlos a todos, a los partidos, a los independientes, a las iglesias, a todas las personas de los diferentes credos. Y yo creo que eso es lo que viene a traer María Corina, una gran oportunidad de aglutinar gente, de aportarle... Mira, Oscar Schemmel, nosotros tenemos un mes de lanzados, nos lanzamos hace poco más de un mes. Oscar Schemmel ya nos da como segunda opción. Y esta semana y las semanas siguientes van a salir las encuestas luego del campo. Y eso da cuenta de cómo María Corina ha ido avanzando justamente por un mensaje de inclusión, justamente porque no estamos aquí presentando la candidatura de un sector, de otro sector, no, de todos los venezolanos que creemos y queremos... Justamente veíamos a la precandidata por portuguesa, también la vimos la semana pasada por la zona fronteriza de Táchira. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo ha sido ese contacto? Mira, María Corina, dentro de dos semanas termina la primera vuelta completa por todo el país. O sea que ya está viajando a veces, todas las semanas, los siete días de la semana, todos los días a un lugar distinto del país. En dos semanas le damos la vuelta completa a Venezuela. Hay receptividad, hay esperanza, la familia venezolana está reaccionando porque entiende que en estas elecciones nos vamos a jugar al futuro. Tú no te imaginas la reacción de las mujeres al verse allí reflejadas. Las madres trabajadoras de Venezuela, las madres emprendedoras, las madres que saben lo que es mantener una casa y lo que es tener unos chamos a veces solas. Bueno, viendo a María Corina que los va, que los visita, que tiene una palabra para... Pero ¿cuáles son esas fortalezas, ese plan de gobierno que podría presentar María Corina Machado en comparación a otros aspirantes de la unidad como Pablo Pérez, como Enrique Aprile Radonsky, que quizás ya tienen un background, por así decirlo, o un antecedente de su gestión política en diferentes instancias? Debo decir que, primero, hoy nos podemos dar el lujo de decir que los venezolanos vamos a tener tremendo equipo de gobierno porque hay muchos buenos candidatos. Ahora, para mí María Corina tiene varias cosas esenciales. Primero, una honestidad a toda prueba. Honesta, honesta. Una mujer que entiende que la mayor revolución en este país va a venir dada cuando la gente no se robe el dinero. La mayor revolución. ¿Por qué? Porque si no hay justicia en Venezuela, no puede haber reconciliación. Si nosotros no hacemos justicia con todos aquellos venezolanos que han sido estafados por el gobierno y a veces por la oposición, si nosotros no entendemos que la corrupción es un problema de todos y que está en todas partes y que el próximo presidente de la República tiene un gran compromiso ético, ético, de que el dinero llegue a los venezolanos, entonces no va a haber reconciliación posible porque siempre va a haber resentimiento. Ahora, ¿hay algunos analistas que dicen...? Valentía, valentía. ¿Por qué? Porque la inseguridad, valentía y firmeza y claridad, la inseguridad en este país no se va a acabar hasta que le pongamos mano dura contra la inseguridad. ¿Cuáles han sido las fallas del gobierno entonces que asegura estar trabajando por la inseguridad? El gobierno dice que todo el problema de la inseguridad es culpa del capitalismo y que todo es un problema por culpa de la pobreza. Y yo le digo al gobierno que la gente pobre de este país es la que más sufre la violencia. La gente pobre de este país, la gente decente de este país es la que más sufre la violencia. O sea, a mí no me vengan a decir que la gente roba porque es pobre. Porque hay mucho pobre en este país que se suda el dinero que se come. Que se suda y que trabaja todos los días y que son justamente los más azotados por la violencia. El gobierno tiene un problema de enfoque, perdón para terminar. El enfoque de la violencia tiene que ser castigar a aquellas personas que han cometido delitos para que nuestros hijos no agarren ese ejemplo. Porque un chamito en cualquier barrio de Venezuela no puede ver que el que se roba es el que tiene una moto, es el que tiene tal. Porque ¿qué piensa la madre? Que es secretaria y que tiene que ir a trabajar. Cuando su chamo cumple 13 años y empieza a agarrar esos malos ejemplos. El gobierno de Venezuela tiene que proteger a la familia venezolana, proteger a las madres venezolanas y proteger a los niños venezolanos. ¿Y cómo ve John Goycochea y también como miembro de este comando de campaña de María Corina la ley de desarme que está preparando la Asamblea Nacional? ¿Crees que realmente va a ser efectiva contra el delito? La paz y la seguridad no se decreta. Yo creo que la ley es positiva, pero creo que la ley no es suficiente para que haya verdaderamente paz y seguridad en las familias venezolanas. Yo creo por el contrario que tenemos que pensar en dotación policial. Tenemos que pensar en más y mejores fiscales, más y mejores jueces y por supuesto un sistema penitenciario que permita la protección de los derechos humanos, la reinserción social de aquellas personas que han cometido delito. Regresando al tema de la campaña, hay algunos analistas que aseguran que la oposición tiene que subir cerro, por así decirlo de una manera folclórica. Tienen que llegar realmente a las comunidades, tienen que meterse en los barrios, asegurando que el gobierno tiene cierta penetración, una importante penetración en estos sectores. ¿Tú crees que la oposición realmente está llegando a la médula del pueblo venezolano? Benevisión es testigo y a través de las cámaras de Benevisión son testigos los venezolanos. María, cuando sube cerro, la gente sale y sale con alegría y con esperanza. Así que ahora es el gobierno el que va a tener que subir cerro, porque la esperanza ha llegado a los venezolanos y porque los venezolanos saben que lo que vendrá será mejor. Las personas de los cerros en Venezuela saben que no están solas y saben que estamos trabajando duramente para que toda la familia venezolana sea dignificada. A partir del año 2012 habrá una quiebre importante en Venezuela y vendrá paz y vendrá un crecimiento económico tremendo y podremos superar la pobreza y también habrá más oportunidades de estudio, de trabajo, especialmente para esas personas de los cerros. Así que ahora es el gobierno el que tiene que ir a explicar por qué no cumplió y ahora es el gobierno el que tiene que volver a convencer a una gente que ya no es tonta. ¿Y cómo avizoran estas elecciones primarias y sobre todo las elecciones presidenciales que, como todos sabemos, todavía no se sabe exactamente el cronograma electoral y algunos voceros de oposición han manifestado, como Antonio Ledesma, que al parecer, según la opinión que él tiene, esto de alguna u otra manera es una maniobra del gobierno nacional para adelantar o retrasar las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de darnos el cronograma electoral y desde el comando estamos claros en que eso es una exigencia que hay que hacer y tenemos que ser firmes con el Consejo Nacional Electoral en todas aquellas cosas que haya que ser firmes. Ahora, eso es lo que ellos intentan demorar, pero nosotros estamos convencidos de que las primarias van a ser exitosas porque todos los venezolanos que creemos en la democracia vamos a ir a votar y porque estamos convencidos en que solo mediante la unidad vamos a llegar a la presidencia para cambiar las cosas, para hacerlo bien y para amar al pueblo de Venezuela. Así que, venezolanos, estén pendientes porque ahí viene María. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Era John Goy Cochá, dirigente de oposición y miembro del comando de campaña de María Corina Machado. Gracias por aceptar la invitación y mucho éxito.